Música Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 38 al 40 En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros se lo prohibimos El Jesús le respondió, no se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús sigue educando a los suyos Los discípulos que han discutido acerca de quien de ellos tiene más autoridad Cuestionan ahora a algunos de fuera de la comunidad que tienen poder expulsar demonios Jesús les enseña que no tienen que ser personas salosas Ni caer en la tentación del monopolio de nada Ante la acusación de Juan de que hay un exorcista que en el grupo O sea que echa de muertos en el nombre de Jesús Pero no es de los nuestros Jesús reacciona con una magnífica amplitud de miras No se lo prohíban Pero aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Y más si en nombre de Jesús hacen milagros La expulsión de demonios y los milagros realizados en nombre de Jesús Son signos de la vida de Dios regalada a pecadores imprimidos ¿Por qué entonces prohibirlos? Los apóstoles pecaban mucho, muchas veces de impaciencia y de celos Querían arrancar la cizaña del campo Deseaban que lloviera fuego del cielo Porque en un pueblo no les había querido acoger Jesús tenía siempre mucha más paciencia Y un corazón mucho más generoso Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La misión de la comunidad es que todos reciben el reino de Dios Sin monopolizar su vida y por tanto sus siglos La fe en Jesús aceptó a la salvación A quien obra en su nombre no puede estar contra él Ni contra el don de la salvación Pablo reconoce que hay personas que están dedicando a Cristo Unas por igualdad y otras como en la voluntad Y él se alegra de que el mundo vaya conociendo a Cristo Y que al fin y al cabo los hipócritas es lo sinceramente Cristo es anunciar Y esto me alegra y seguir alegrando En la actitud que Cristo nos enseña hoy No resulta a veces que de hecho estamos defendiendo nuestros propios intereses Trabajar para Cristo, actuar en el mismo sentido que actuaba Cristo Es ya una cosa buena Que permite caminar hacia un conocimiento De una palabra conforme a Cristo La iglesia actual, siguiendo a Jesús Quiere ser ampliamente abierta El último concilio renunció a ser ninguna condena El que no está junto a nosotros, está con nosotros No recuerda a Jesús El Espíritu sopla donde quiere No se lo entiramos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones